¡Bienvenido! ¡Qué maravilla! No lo pueden creer, Gabriela. ¿Algún pedido para hacer de pescado? El garrón. El garrón de esta cosa. Pueden compartir. Y sí, con eso olvidate, tenemos para convidar. ¿Cómo andas, Gabriela? Bien, bien, acá, con la carroza, haciendo funciones. ¡Qué tremenda obra! Que ya se vienen agotando ya las entradas. Se agotó todo. Sí, lamentablemente y por suerte. Por suerte. Se agotó todo, son siete funciones en el Teatro Solís, que empezamos este sábado y domingo, que fue una fiesta. Después mañana nos vamos a Manantiales, a la Fundación Achugarri, a hacer un semimontaje. Y luego de jueves a domingo, con doble función el domingo, y terminamos este ciclo. Y después el 20 de abril en Canelones. ¿Y no te tientas a hacer alguna función más, pensando que ya están todas agotadas? Sí, estamos como todo el elenco, como muy, todo el equipo, muy conmovidos, porque esto también tiene una trayectoria enorme del año pasado. La gente la espera, pero la aclama también. La aclama. Entonces es como un fenómeno que me encantaría que fueran, porque la verdad que es una experiencia divina con el público. Es como una fiesta. ¿Tiene mayor responsabilidad o desafío que sea una obra que está tan presente en todos? ¿No? Y sí, al principio cuando surgió el proyecto, imagínate que es una obra que está en el imaginario popular de todos. Imaginario popular y la película y la obra acá, que estuvo 10 años en cartel en los años 70, que se estrenó en los 60, que fue un fracaso de críticas. Sí, y después, bueno, la película en los 80 con China. Y bueno, me tocó la fortuna de interpretar ese papel. Yo soy fan de la película, fan de China, porque trabajé con ella, la conocí. Entonces fue muy conmovedor. Y Elena Swast, que había sido quien la estrenó en los 60, y bueno, y también es una maestra. Y bueno, es una gran obra, una gran comedia. Acabás de decir justamente algo que de repente yo no lo sabía, ¿no? Que había sido un fracaso y después se transforma en un éxito. ¿Cómo es eso? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cambió el público, la generación? ¿No era el momento de la obra? Bueno, yo hice un poco un rastreo, porque eso llama mucho la atención eso, ¿no? Y un poco en los 60, cuando se estrenó en la obra, fue recibida por la crítica como una obra muy disruptiva, muy revulsiva, porque se reía como... Fue tomado como irrespetuoso, el grotejo, el humor negro, la crítica sobre nosotros mismos, ¿no? Las personas, la familia, lo que pasa en torno a la vejez. Fue tomado como... De reírse de la muerte. Como una falta de respeto, ¿viste? Vos leís las críticas del momento y es como que hay una cierta indignación, como una cosa que escandaliza. Después en los 70, obviamente, como que también me parece que el contexto histórico, la crítica, el ejercicio de, no sé, supongo que el teatro circular también, que hizo un montaje tal vez más moderno en el sentido del naturalismo, de un grotesco más naturalista, porque ellos innovaron mucho en los años 70 también a nivel de propuestas teatrales, de actuación, y ahí estuvo 10 años en cartel. Fue un furor. Y luego, en los años 80, el propio Jacobo Lassner hace el guion adaptado para cine, que dirige Doria, con un elenco también mixto de uruguayos, argentinos, y bueno, ahí está, ahí fue, es un hito, ¿no? Es una película de culto, es un trabajo maravilloso de, bueno, de todos y todas las actrices, y bueno, y eso quedó, y es una película que yo la veo dos por tres, porque ahora no la veo, me tocó, pero, bueno, tuvimos la suerte también de que Jimena Márquez, que es una grande, 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 gran directora, que fue la que, de alguna manera, armó su elenco ideal dentro de una producción importante de la Comedia Nacional, donde somos mitad actores, actrices de la Comedia Nacional, y mitad somos la otra mitad, somos actores, actrices del Teatro Independiente. Esa conjunción de la mano de Jimena Márquez, que es una grande de la dirección, de la dramaturgia, del humor, con una visión muy clara de lo que quería, con un mix que ella hizo entre la versión teatral y el guión de Jacobo Lachner, y dio por resultado un espectáculo que la gente agradece, aclama, y que es una fiesta en el teatro, por eso me encantaría que fueran, porque es eso de que la gente aplaude a tener un abierto, de que es una risa constante, de que el aplauso, bueno, exige un desgaste hermoso, pero un desgaste al fin de todos los actores y actrices, porque somos doce, estamos en escena todo el tiempo, y bueno, mientras se juegan las escenas principales, donde está el foco... El resto también está jugando... El resto también está jugando y todo eso se va entretejiendo, y como que el espectador no le da el tiempo de mirar todo... De asimilar todo, claro. ...en un marco estético precioso, con una dirección de arte hermosa. Gabriela, y cuando a ti te proponen el papel de Elvira, ¿qué es lo que te propone Jimena? No, Jimena trabaja sobre un diagrama que ella entiende, un guión que ella interpreta, que nos explica, que nos transmite, y una propuesta que asume a partir de lo que tú propones, y ella la va moldeando y la va dirigiendo, y después es una directora que... ¿Los deja a ustedes participar y proponer? Sí, proponer, y nos va conduciendo con una dirección muy férrea, muy segura, que te da un marco de seguridad muy grande, por eso ese temor que puede existir de algo que está tan en el imaginario de la gente, vos decís, bueno, ¿qué podemos hacer más que esto? Te lo quita porque ella tiene como un propio lenguaje, y lo que quiere de ti es bien claro, y eso te da mucha seguridad, ¿no? Entonces, es una gran mujer del teatro, y bueno, y tuvo también la suerte de tener su elenco ideal, digamos, porque es ella la que eligió el elenco, y bueno, y por supuesto, digamos, el valor de la Comedia Nacional bajo la dirección de Gabriel Calderón, que ha decidido en esta etapa como abrir la Comedia Nacional al Teatro Independiente, haciendo coproducciones, con distribuciones, y esto como de mezclar los elencos. Claro, eso es buenísimo. Por eso, o sea, hay actores de la Comedia Nacional, pero también actores invitados. Sí, somos mitad y mitad, el elenco, y eso es parte como, bueno, de la política pública que propuso Gabriel en su proyecto, ¿no? A través del cual accedió a la Dirección Artística de la Comedia Nacional, y eso ha sido muy bien recibido, porque saben... Totalmente. Bueno, vos, Coco, sabés, todos saben que somos una gran comunidad, la comunidad teatral, que tenemos una hermosa tradición teatral, realmente, en Uruguay, que tenemos que estar muy orgullosos. Y que también hay muchos actores que de repente les hubiera encantado hacer la escuela, hacer demás, pero no han podido por determinadas circunstancias, y esto es una oportunidad de eso, ¿no? De mezclar y de tener la posibilidad de... Y eso enriquece, Coco, porque vos te das cuenta que, bueno, acá venimos gente del teatro de toda la vida, también del carnaval, Jimena propiamente ha estado siempre manejándose en ambos lenguajes escénicos. Deja de ser una burbuja, ¿no? Claro. Jimena Vázquez, Petru Valensky, Fabiana Charlo, de Independiente, ¿no? Camila, que también, que es mi hija, se anoto, que hace que también esta nueva dirección de la Comedia Nacional recuperó lo que eran las becas. Es decir, que todos los años egresados y egresadas de diferentes formaciones del Uruguay acceden a través de un concurso, una entrevista, a un año de experiencia dentro de la Comedia Nacional. Eso es muy bueno y eso se renueva todos los años. Y, bueno, Camila, se anoto también, está, que es mi hija, en la ficción. Y luego, bueno, de la Comedia, actores y actrices maravillosos como Luis Martínez, Diego Arbelo, Andrés Papaleo, Juancho Sarabí, este, verdad, que no me quiero olvidar. Bueno, ahora, y se ingresó, estuvo Claudia Rossi, ahora ingresó Roxana Blanco, Cristina Machado. Bueno, un grupazo. Hay escenas icónicas de la película que obviamente están, pero ¿hay alguna que de repente en otra oportunidad no estuvieron y se incorporaron? Bueno, Jimena, en su adaptación ahora, escribió, por ejemplo, para Cristina Machado, el personaje de Emilia, que en la película está, pero que en la obra teatral no. Emilia es la hermana. Vieron que son los tres hermanos y una hermana, ¿no?, que es la que vive en la máxima pobreza, la de las empanadas, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando la van a buscar, se le traen la comida. Y escribió ese papel para Cristina Machado, para que estuviera integrada en el elenco. Y bueno, y eso no estaba en la obra de teatro, pero sí está en la película y ahora en la versión de Jimena. Y bueno, y hubo que hacer un poco, si bien somos 12 actores y actrices en escena, hubo que hacer un poco un compendio de lo que son las escenas del velorio, donde hay personajes maravillosos. Claro, que no podían estar, pero lo resolvió maravillosamente bien. Jimena es una grosa y estamos todos muy agradecidos también con ella. Se nota, se nota en tu cara de felicidad disfrutando lo que es la obra. Y bueno, ¿qué más contarles? Que tú hicimos un teatro de verano impresionante, de repleto, que también eso fue una experiencia muy interesante, porque tal, por supuesto que Dios Momo es el rey del teatro de verano, ¿no? Pero también pensar en que hay propuestas teatrales que pueden ir al teatro de verano, y habiendo tenido esta experiencia que funcionó maravillosamente bien, bueno, abre también a ese espacio maravilloso que tenemos en Montevideo, la posibilidad de incluir, seguramente con características particulares, distintas propuestas teatrales. O sea que también en ese sentido se abrió un espacio para el teatro y para compartir con el carnaval bien interesante. Y bueno, y la transmisión por TV Ciudad también fue muy exitosa, permitió que la vieran miles de personas. Y qué sé yo, pasan cosas como que la gente repite los parlamentos, corea los parlamentos, aplaude a telón abierto. Es una fiesta popular, maravillosa. Gabriela, ¿pensás que se van a poder extender las funciones, que van a poder agregarse más funciones? Bueno, tenemos la esperanza, tenemos un tema de derechos, porque los derechos se vencen el 23 de abril, o sea que hasta ahí sí vamos. Hay que renovar. Y bueno, veremos si es posible continuar, porque la verdad que son esos fenómenos, esos éxitos que... Da pena. Que da mucha pena y da pena venir hoy acá con las entradas todas agotadas, antes de pisar el escenario, porque la verdad que uno quisiera que nadie se quede afuera del fenómeno que evidentemente es popular y bueno, y funciona divinamente, ¿no? Qué lindo, ojalá que así sea. Bueno, muy bien, estas cuatro funciones que ya están agotadas, es jueves, viernes, sábado y domingo, 21 horas y domingo 19 en el Teatro Solís. Y 16 horas. Y 16 horas. Éxitos, muchos éxitos. Bueno, lo mejor, Gabriela, un placer. Gracias, Gabi. Que con nosotros te doy un fuerte aplauso. Gracias. ¿Vamos a la pausa? Pausita, ya venimos.